Si necesitas de mí, me vuelvo a consolarte No ves un instante, estoy a negarte de volver a vivir Si necesitas de mí, me vuelvo a que te espero Que todo lo que tengo, mi vida y mi cariño están para ti Quiero abrazarte nuevamente, oír tu voz Quiero besarte nuevamente, soñar los dos Si necesitas de mí, me vuelvo a consolarte No ves un instante, estoy a salvarte Amor Quiero abrazarte nuevamente, oír tu voz Quiero besarte nuevamente, soñar los dos Si necesitas de mí, me vuelvo a consolarte No ves un instante, estoy a salvarte Amor Amor